Hola que tal muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al día número 3 de estos Valorant Challengers de Europita Hoy teníamos un total de 32 partidos si mal no recuerdo y han sido una maravilla Bueno creo que eran 16 en verdad, pero bueno, los he vivido tanto que han sido todos una maravilla y muchos más Así que hoy tenemos el día número 3 y antes de nada os quiero decir que aparte de que veáis estos vídeos Que me gusta mucho ver ahí todos los likes y los comentarios y esas cositas También quiero que me sigáis por Twitter porque aparte de hacer estos vídeos también comento la jornada en directo Así que podéis seguirme en Twitter y os enteráis absolutamente de todo, donde subo cada vez que acaba un partido, un mapa Subo las stats, subo la última jugada, los MVPs y todo lo demás, así que sígueme por Twitter, por Dios Y un rápido recuerdo al sorteito que tenemos activo, primero en la descripción como siempre, entráis, lo veis por ahí Me seguís en Twitter, en Twitch, en Youtube y si queréis comprar cofres en Streetloops también podéis Y nos vamos a ir ya con esos primeros partidos, con esos primeros 16 avos, de los cuales se clasificaban 8 para el Main Event Y hoy ya han entrado en juego los 8 mejores equipos de Europa, al menos, clasificados por ese Valorandisports de Europita Y hoy ha habido partidazos espectaculares, así que sin más dilación vamos a ver qué ha ocurrido y vamos con ello Y aquí tenemos esos 4 primeros partidos, el primero de ellos que ha ganado el equipo de Beja Rockiesports Ya sabéis, el equipo que eliminó Heretics y este partido podía haber sido un Heretics contra Megastitude Pero finalmente ha desembocado en un Beja Rockiesports contra Team Shampi Partido que se ha llevado el equipo francés por 13-10, 7-13 y un 15-13 que no hemos podido ver Porque este partido ha sido el único que se ha ido al tercer mapa Y el canal que lo estaba retransmitiendo se ha ido a ver el otro partido del G2 Así que bueno, pues nos quedamos sin jugada final, no hemos visto absolutamente nada Y pues se lo lleva Beja Rockiesports El segundo de los partidos se lo ha conseguido llevar el equipo de Waveiesports Ante Edelweissports, dos equipos que siempre solían llegar a estas rondas finales Pero que nunca habían dado el atacazo Y en esta ocasión Waveiesports sí que conseguía clasificarse Con un resultado de 13-6, 13-11, ya os digo, contra el equipo alemán Con un Muri espectacular No sé si tendréis la jugada de fondo, pero bueno Yo os la dejo por ahí, no sé si estará, no sé si no Pero bueno, ahí estará, la estaréis viendo de fondo o no, quién sabe El caso es que Waveiesports ha mostrado hoy una cara bastante buena Una cara que ha estado bastante guay, sinceramente Creo que se merecían pasar Y han conseguido clasificarse por delante de otros equipos Como puede ser el mismo Edelweiss Así que me alegro mucho por ellos Y se enfrentarán, bueno, ya lo veremos en las siguientes rondas El tercero de los partidos Ha habido una mala noticia Y es que el equipo de Giants ha quedado eliminado Contra el equipo de Riggs Gigi Un equipo que siempre también solía llegar a estas rondas finales Pero que finalmente se ha metido Contra un equipo español Así que bueno, me alegro por Riggs Gigi Que siempre es un equipo muy constante Pero me jode bastante por Vodafone Giants El caso es que han perdido por 2-0 En un primer mapa que estuvieron a puntito de remontar Quedaron 13-11 Iban perdiendo 10-3 10-2 incluso al descanso Y consiguieron remontar un poquito Pero finalmente se lo llevó el equipo de Riggs por 13-11 Y en split ya sí que no hubo color Se lo llevó el equipo de Riggs por 13-5 Un McBoy espectacular Jugando con Sage Ha sido una barbaridad Así que bueno Triste por el equipo de Giants Pero contento porque haya sido Riggs Gigi El que los ha eliminado Quizás el partido menos atractivo de todos Ha sido este Malik contra Big Esports El equipo alemán Que conseguía llevarse el encuentro Por 2 mapas a 0 Ganando 13-6 y 13-7 Los respectivos mapas De Asten y de Riggs Se está viendo mucho Riggs Y me llama bastante la atención eso Así que bueno Ahí está El equipo de Big Que consigue clasificarse Y nada Alex ha sido el MVP del partido Ha jugado muy pero que muy bien Con esa Viper Y poquito más Poquito más que comentar de este partido Se lo lleva Big Y ya veréis contra quien se ha enfrentado Bastante duro este partido Por dos cosas Una El primer mapa Y otra El segundo A Lions que consigue ganar A 19 Esports Por 2-0 Pero es que ha sido un contraste Perdón Totalmente distinto El primer mapa en Icebox Lo ganaba Lions Por 13-0 Si, si, si 13-0 Y el segundo En el mapa De 19 Esports Se iban al overtime Y quedaban 18-16 Tuvo El equipo de 19 Esports Un total de 3-4-5 puntos De mapa Y no supieron cerrarlo Y el equipo de Alliance Al segundo Lo cerró 2-0 Para el equipo Alemán Que bueno Un poco triste No sé si es alemán O francés En verdad Bueno da igual Para Alliance Y bueno 19 Esports Que yo creo que podía haberse llevado un mapa Por lo menos Y el tercero No sé cuál hubiera sido Pero Un poquito triste Con 19 Esports Pero bueno Alliance la verdad es que ha jugado Muy bien Entre Kadabra Y Luker Han sido El dolor de cabeza De 19 Esports Un partido sin mucho misterio Kambi Tauchet Que jugaba Contra Team Finest El equipo de Team Finest El equipo israelí Conseguía llevarse los dos mapas Bind y Asten Por 13-6 Y 13-5 Nada que comentar Bastante superior El equipo israelí Y se lo llevaba a Team Finest Que sigue dando golpes De gigante Así que bueno Me alegro mucho por ellos G2 Se enfrentaba a Cream Real Betis Un duelo Español Entre comillas Ya sabéis que Cream Real Betis Tiene cuatro jugadores españoles Y G2 Tiene dos jugadores españoles Así que bueno Ha habido ahí tal Y ha estado bastante guapo El equipo de G2 Que ha ganado por 13-3 Y 13-6 Nada que decir Han puesto los jugadores del Betis Que estaban un poquito nerviosos Porque bueno Es un primer partido Súper 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 mega grande Y han dicho que estaban a otro nivel Y bueno Me alegro mucho por ese crecimiento Del Cream Real Betis Pero G2 es G2 Consigue ganar otro partido Por 2-0 Lo hizo muy pero que muy bien Y nada Consigue clasificarse La siguiente ronda Donde ahora os comentaré Contra quién ha jugado Y el resultado Así que muy contento Por G2 Y contento también Por el progreso del Cream Real Betis Y el equipo que ya os comenté En los brackets Que iba a dar mucha guerra El equipo de Tenstar Pues ha conseguido también Meterse en esos 16avos Ganando por 2-0 a Evi En un partido En unos partidos Bastante cómodos para ellos Han ganado por 13-4 Y 13-10 En bind y en split En split de hecho Han remontado Bastante bien Y nada Hablar de Polvi Que ha sido un finlandés Que yo no le conocía Y se ha hecho 44 pepos En dos mapas O sea que espectacular Así que nada Esto ha sido La primera parte del día Los partidos de las 6 de la tarde Y estos 8 equipos clasificados Se han enfrentado A los tops de Europa Que vamos a ver Cómo han quedado Aquí ya tenemos Jugadas finales De todos los partidos Así que os la dejaré de fondo Y os comentaré Cómo ha sido un poquito He tratado de ver Todos los partidos Menos este Que no había jugado a final Así que bueno Guilzy Sports Que se llevaba el partido Por 2-0 No ha habido Ninguna retransmisión oficial Bueno no ha habido Ninguna retransmisión En general Y ha ganado el equipo De Guildsport 13-4 13-5 Bastante sencillito La gran revelación Por así decirlo De estos challengers Al equipo de Becker Rojasports Y se enfrentará A Fanplusfénix Que ganaba también Su partido Por 2-0 Aquí sí que tenemos Jugada final Ha sido en el canal De Ulises La verdad es que Siempre está muy guay Que les den Partidos oficiales A casters españoles Y el primer mapa Se lo llevaban por 13-11 Y el segundo Por 13-9 Ganando el equipo De Fanplusfénix Por 2-0 Ha jugado muy bien Zipan Creo que es el único Destacable Sado ha jugado Super mal Y luego por parte Del equipo de Wave Tanto Nico Como Muri Han destacado Bastante Así que bueno Sigue sin convencer Este equipo De Fanplusfénix Pero por lo menos Consigue meterse En esos cuartos de final Y jugará contra Gilzis Por un partido Que se está repitiendo Bastante Así que mañana Tendremos ese Gilz Contra Fanplusfénix Ese tercer partido Enfrentaba Tanto al equipo De Team B10 Contra Riggs y G 2-0 Para B10 Con un doble 13-8 No ha habido Retransmisión tampoco De este partido Y simplemente Pues hay que destacar La actuación de Akuma Que ha acabado Con 45 kills 26 muertes 15 asistencias O sea Lo de Akuma Es espectacular La mejor Astra del mundo Para mí Creo que sin ninguna duda Bueno ahí estará con Vanity Pero de Europa Casi 100% Y por parte de Riggs y G Volverá a destacar La actuación de Mike Boy Así que bueno Ahí está El equipo de Riggs y G Que se queda aquí Aunque ya sabéis Que va a haber lower bracket Ahora comentaremos El lower bracket Así que bueno B10 Que se va a enfrentar Al equipo de Ascent Que de Ascent Si que teníamos retransmisión La hemos podido ver Y ha jugado contra Big En los mapas De Bind y de Breeze Y como no Pues el MVP Ha sido Sineth Con esa Sage Con esa Jet 13-8 para ellos en Bind Y 13-6 para ellos en Breeze Un mapa que se les complicó Un poquito Porque iban 12-1 Y empezaron a trolear un poquito Y al final pues 13-6 Pero bueno Destacar muy Mucho Quería decir La actuación de Sineth También la de Kiles Que ha jugado muy pero que muy bien Y Por parte del equipo de Big La de Ogbongs Que a ese ha hecho 36 kills Así que nada Mañana tendremos un auténtico partidazo Entre B10 Y Ascent A las 6 de la tarde Y por aquí La segunda parte del cuadro El equipo de Alliance Que se carga A Niña y Pijamas Que es Bueno Junto con G2 Los únicos equipos Que han venido de la Quali Y se han cargado A ese A ese cualquiera De los top 8 Así que Alliance Se lo lleva Ha ganado por 13-10 11-13 Y 13-10 En el mapa final Que ha sido Breeze Y destacar la actuación De Kadabra Ha sido auténtica barbaridad Como ha jugado Kadabra Y también de Jesu Un jugador Que es el primer irlandés Que veo jugar al Valorant Así que bueno Lo han fichado por Alliance A cambio de 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 Cribon Que era el que estaba Así que bueno Ahí está El equipo de Alliance Que consigue clasificarse Y jugará mañana Contra Team Liquid Que madre mía Team Liquid Ha ganado hoy 2-0 A Team Finest Y ha ganado 15-13 En el primer mapa O sea Espectacular lo del primer mapa Si no lo habéis visto Os lo recomiendo a ver Porque iba ganando 7-0 Y en el segundo Ha ganado por 13-8 Del cual estaréis viendo Esa jugada final Así que nada Muy bien el equipo de Team Liquid Scream ha vuelto a la A la JET Pero ni aún así Ha sido el MVP Ha sido Solkash Con 46 kills Y en segundo lugar Ha sido Jampi Que ha cambiado su rol Y ahora mismo está jugando Tanto con Soda Como con Omen Aunque sacará más composiciones Seguramente Y la joya de la corona del día El partido entre Team Vitality Y G2 Un auténtico partidazo Que se ha conseguido llevar El equipo de G2 Perdía El primer mapa Perdía en su pick Perdía en Brees Por 13-10 Luego se iban a Icebox Donde ganó el equipo de G2 En un overtime 15-13 Y por último En el mapa De Ascent Ganaban por 13-8 Así que nada G2 que sabe sufrir Consigue ganar Consigue llevarse la victoria Entre Vitality Y destacar también La actuación De quien Si no De Kellogg El nuevo fichaje Que ha acabado Con 63 kills Una auténtica barbaridad Y eso que el segundo mapa Se le atragantó un poco Así que G2 Que mañana Jugará Contra Decídmelo vosotros Contra el equipo De Fanatic Mañana se viene Un derby De esos que te pican Por ahí abajo Así que ganaba 2-0 El equipo de Fanatic En un 13-5 Y 13-8 En el mapa de Icebox Y en el mapa De Ascent Y nada Destacar la actuación Del de siempre De Derke Que la verdad es que está Literalmente volando Todos los días Y mañana jugarán Este partidazo Al cual intentaré Hacer reacción Por supuesto La tendréis en el canal Y nada Estos son los equipos Pero es que Hay lower bracket Gente Y este es El lower bracket Como estáis viendo Se jugará también En el día de mañana Y tenemos Buenos partidos Tenemos a Becarro Hisports Contra Wave Hisports El ganador Se enfrentará En el día 2 Contra el perdedor De Guild Hisports O Fanplus Fenix Creo que eso deberían De cambiarlo Y dar una vuelta Al bombo Para que no sean Siempre los mismos partidos Así que esperemos Que lo cambien Y sean por ejemplo Pues el segundo Contra el primero El tercero Bueno cosas así Que vosotros ya entendéis El segundo partido Será ese RixiG Contra Big Que se enfrentará Ya os digo Entre comillas Contra el perdedor De BDS Contra Ascent Espero que lo cambie Os vuelvo a decir Luego tenemos Ese niño en pijamas Contra Team Fenix Que se enfrentará Contra el perdedor De Alliance Contra Team Liquid Y ese Team Vitality Contra Tenstag Que se enfrentará Contra el perdedor De G2 O Fanatic Ya os digo Esto deberían de cambiarlo Para que no sean Los mismos partidos Porque en el caso De que por ejemplo Mañana pierda G2 Pues sería el mismo partido De G2 Contra Vitality Y eso sinceramente A mi No me gusta Así que espero Que le den la vuelta Al cuadro Y por ejemplo Sea Vitality Pues contra Alliance Por ejemplo Así que esperemos Ver nuevos partidos De estos cuatro equipos Que ganan mañana En el Upper Pasarán directamente Al Main Event Y los cuatro Que ganen por el Lower Bracket Pasarán también Al Main Event Y entre esos ocho Se jugarán unas plazas Para los Playoffs Así que esto es todo Como siempre Espero que os haya gustado Y que dejéis un pedazo De like Porque apoyáis muchísimo Al canal Y estamos creciendo Bastante con estos vídeos Así que me alegro mucho Que estéis aquí Que me estéis apoyando Y ya os recuerdo Que me podéis seguir Por Twitter Por Twitch Y por Instagram Así que seguidme Por estas redes sociales Y eso Apoyadlo Y ponedme en los comentarios Quien creéis que va a pasar Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Mañana vuelven las reacciones G2 contra Fanatic Aquí en el canal Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta la próxima Os quiero mucho Chao, chao, chao Adiós